Buenas, mi nombre es Lester Mauricio Herculo de Zurique. Arribé al país de Venezuela hace tres años. Mi perfil es imaginología y radiofísica médica. En esa cantidad de tiempo que he estado aquí, he participado en muchas actividades que pertenecen a la misión. Como he entrado a Zona Roja cinco veces como jefe de grupo y también he entrado con mi perfil de imaginología. He estado en jornada de vacunación, he estado en las pesquisas, en el pesquizaje diario. También he participado como activista de estadística, administración, farmacia, en el cual se me han otorgado reconocimientos. Ya no siendo yo ni activista, ni americador, ni estadístico, ni farmacéutico. Y por ahora estoy trabajando en mi perfil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!